RCR, la red que comunica y une al Perú. Cristian Tantalean, decano de Colegio de Abogados de Cajamarca, a quien saludamos y agradecemos este contacto. Señor Tantalean, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad nuevamente de poder hacer llegar la voz del ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca. No, doctora, a ustedes las gracias. Hay un tema controversial porque se está promoviendo una investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, donde se está precisando que esto está vulnerando los poderes del Estado. ¿Cuál es su opinión al respecto? La opinión del Colegio de Abogados de Cajamarca, doctor. Sí, efectivamente, ¿no? Si bien la Constitución Política, dentro de lo que señala el artículo 157, otorga facultades al legislativo para remover por causa grave a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, este proceso sumarísimo consideramos que debería o no se encuentra adecuado, en todo caso al sustento correcto, ¿no?, para el inicio de una investigación. Por eso es que en un pronunciamiento que hemos realizado lamentamos justamente este hecho, ¿no?, que a todas luces carece de fundamento, ¿no?, y pone en riesgo el principio de separación de poderes, que sabemos que es la base de nuestro Estado constitucional y democrático. Pero escuchábamos precisamente a la congresista y ex-presidenta del Parlamento hoy en la mañana precisar que, como usted lo dice, esto está dentro de la Constitución, ¿no?, la congresista Alba, que precisa que ellos tienen todo el derecho incluso de remover a integrantes de algún poder de Estado. Entonces, ¿cuál sería la situación si se está trabajando dentro del marco de la ley, doctor? Por favor, explique a nuestros oyentes. Claro, esto, quienes somos abogados entendemos que, si bien es cierto, cualquier procedimiento, cualquier inicio de investigación puede estar dentro del marco de la ley, tiene que haber el sustento, ¿no?, el sustento objetivo, las pruebas en otro sentido, para que se lleve a cabo ese inicio también de investigación, ¿no? Entonces, aquí lo que se cuestiona justamente es que posiblemente no existe un sustento para ese proceso sumadísimo, ¿no? Simplemente algún hecho o alguna difusión, ¿no?, que no es lo correcto, ¿no? ¿Se está politizando esta situación, doctor? Claro, eso es lo que nos preocupa, justamente que podría politizarse esta situación, ¿no?, y no se está respetando el orden constitucional, ¿no? Hay un sesgo político, ahí consideramos, y hay que recordar que la democracia, pues, no es el gobierno de, solo de la mayoría parlamentaria, sino de un sistema en el que se protegen los derechos de todas las voces, ¿no? Entonces, yo creo que sí estaríamos arriesgando posiblemente esta intromisión, ¿no?, a otro poder del Estado como es la vinculación con el Poder Judicial. Ahora, desde el punto de vista, usted como abogado y también como decano del Colegio de Cajamarca de Abogados, ¿se podría decir que es peligrosa para la democracia esta decisión del Congreso en investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Es peligroso investigar sin un sustento, ¿no? Por eso es que rechazamos cualquier acto que busque socavar cualquier independencia o intimidar a sus miembros, retrasar investigaciones que sabemos que está haciendo actualmente la Junta Nacional de Justicia, en este caso, refiriéndonos a la Fiscal de la Nación, ¿no? Ahí se ha originado todo el problema, ¿no?, con esta situación, esta confrontación que se da en la Junta Nacional de Justicia con el Ministerio Público, con la titular, con la jefa del Ministerio Público, la doctora Benavides. Claro, ya anunciando, por ejemplo, un proceso sumarísimo a los miembros de la Junta, de alguna manera esto, ya esa independencia, o suena más que todo, como lo mencioné hace un momento, a una intimidación a sus miembros, ¿no?, que va a generar justamente ese retraso en la investigación que vienen haciendo ellos dentro de sus funciones, esto para tener que enfrentar este proceso que inicia el Congreso. Ahora, dentro de este tema, doctor, hay un grupo de trabajo liderado por Fuerza Popular que busca que el coordinador, precisamente, residente del Sistema Nacional Unidas del Perú, el señor Igor Garalufzlik, sea declarado persona no grata, ¿no?, esto luego del pronunciamiento que ha hecho la Organización contra la Investigación Sumaria que impulsa en el Congreso contra estos miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es su apreciación, precisamente, del papel de las Naciones Unidas al advertir ello? Bueno, yo, sinceramente, pienso que, en principio, tenemos el derecho a una opinión, y si esta opinión es invocar a que cualquier decisión se tome dentro de los parámetros de la ley y los hechos que se sustituyen en la ley, pues son correctos, ¿no? Si es algo que no les gusta a ese partido político, yo no creo que amerite justamente el rechazar a la persona también y declararlo no grata, ¿no? Yo creo que estamos en un Estado, repito, democrático, que conoce de sus derechos, no somos, esto, ignorantes, sabemos que a un derecho le corresponde un hecho y pruebas, ¿no?, y bueno, en todo caso, también a los demás decanos de los colegios de abogados del Perú nos tendrán que declarar persona no grata porque estamos invocando a que el Congreso trabaje de forma correcta. ¿Y hay un consenso, entonces, doctor Cristian Tantalián, de parte de los otros miembros de decanos de colegio a nivel nacional, en esta misma línea, precisamente de este comunicado que ha sacado, de este cuestionamiento que se está realizando en el Congreso de la República? ¿Usted tiene conocimiento? Sí, 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 estamos dentro de toda la complejidad que viene a hacer la Junta de Decanos. Efectivamente, nosotros estamos, de alguna manera, respaldando a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ya lo ha dicho el Colegio de la Libertad, de Huán, Luco, de Ayacucho, de Arequipa, entiendo también, y los demás colegios con su autonomía están en esa misma línea también pronunciando. Y lo hará la Junta, por supuesto, en estos días, espero. Bien, muchas gracias, doctor Cristian Tantalián, decano del Colegio de Abogados de Cajamarca, y ha dado su apreciación y esta explicación en cuanto a este cuestionamiento e investigación del Congreso de la Junta Nacional de Justicia, que lo han hecho conocer mediante un comunicado oficial. Vamos a estar atentos, entonces, a lo que siga en este importante tema. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. RCR, la red que comunica y une al Perú.